Se cumplió la decima quinta edición del torneo Yogursito en Barranca Bermeja. Este evento deportivo le da la oportunidad a las nuevas generaciones del fútbol en el puerto petrolero. El coordinador de la empresa patrocinadora del torneo habló sobre la importancia de este evento deportivo en el departamento. Gran familia que ha realizado Fresca Leche durante estos 15 años. Son 2.600 jugadores que han pasado por este campeonato, donde han estado ubicados en el fútbol de la A, en el fútbol de la B y en muchos equipos a nivel nacional, tanto en el fútbol como en el micro. Algunos técnicos se refirieron a la importancia de apoyar equipos nuevos en el municipio. Además, también se habló acerca del sistema que se va a utilizar en el inicio de la primera fecha del torneo. Es muy importante para la niñez que empresas privadas como Fresca Leche apoyen este tipo de eventos para poder mirar el talento que en verdad o verdaderamente se encuentra en la región. Listo el sorteo. 24 equipos hoy divididos en 6 grupos de 4 equipos, donde van a clasificar 2 para el sábado iniciar con la primera fecha en la cancha sintética monumental. ¿Cómo será el sistema del campeonato? El sistema de juego son 24 equipos divididos en 6 grupos. De cada grupo clasifican 2. Vamos a una primera ronda de eliminación directa, una segunda ronda de eliminación directa, una tercera ronda y llegamos a semifinales y finales. Se espera la permanencia de este tipo de torneos en el municipio, ya que de estos eventos suelen salir los futbolistas que en el futuro representan a la ciudad en el fútbol profesional colombiano.